Hola a todos, bienvenidos a Remedios y Salud, espero que se encuentren muy bien hoy les quiero compartir lo siguiente si pones esto a tus dos zapatos en la noche, me lo agradecerás por siempre mira de que va. Si estás aquí es porque de seguro estás pasando por el problema del mal olor en tus zapatos y no sabes como acabar con el, o quizás tu pareja es quien pasa por esto y quieres ayudarle a solucionarlo. Antes que nada chicos, recuerden que este es un video de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. Pero no busques más soluciones navegando en internet, porque acabas de llegar al lugar correcto. 1. El bicarbonato de sodio. Este producto químico natural cuenta con la capacidad de absorber olores, manchas y humedad, y es por esa razón que a menudo es utilizado para eliminar los malos olores de los zapatos. Utilizarlo es muy fácil. Basta solo con tomar una cucharada de bicarbonato y echar en cada zapato. Luego lo esparce bien y deje que actúe toda la noche. De esta forma, será posible notar la diferencia por la mañana. 2. Talco para eliminar el mal olor de los zapatos. Usted tiene dos opciones. Poner un poco de talco en cada zapato y luego dejar actuar durante la noche para quitarlo por la mañana o, lo que también es eficaz y fácil de hacer, aplicar el talco en el pie para eliminar la sudoración. 3. Naranja, toronja o limón. Este es otro remedio muy simple. No tire la cáscara de toronja, limón o naranja. Ellas son muy prácticas para eliminar el mal olor de los zapatos, en este caso bastará colocar las cáscaras. 4. Aceite esencial de árbol de té. Este aceite puede ser encontrado en las tiendas de productos naturales o en las perfumería. No es un aceite caro y le puede ser muy útil tanto para eliminar el mal olor de los zapatos como también para preparar geles para las manos. 5. Truco para eliminar las bacterias Este truco es curioso y muy efectivo. La salvia y la lavanda son dos plantas que eliminan muy bien los olores. Si los tiene, simplemente poner en cada zapato algunas ramitas de salvia y unas ramitas de lavanda. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este vídeo de información, de la misma manera no olviden darle me gusta y compartan este vídeo, con sus amistades del Facebook. No se olviden suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta o remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios que tengan un excelente día. Chicas cuídense.